La Mans es un circuito peculiar, es bastante estrecho, alrededor de unos 13 metros. Yo destacaría las grandes apuradas de frenada, que se llama Stop and Go. Llegas hasta el ápice de la curva, apuras muchísimo y luego hay que levantar la moto y salir lo antes posible, con mucho gas. Aparte de eso, tampoco tiene más. Tengo un buen recuerdo, ya que en el año 2000 conseguí mi última victoria en 500, luchando con AVE y con Valentino Rossi. Recuerdo que fue una victoria muy disputada y tengo un gran recuerdo de esa victoria. Yo creo que Marque está pensando en carrera a carrera y esto hace que esté intratable. Ha conseguido ya cuatro victorias consecutivas. Por su cabeza, obviamente, irá por una nueva victoria, pero él no piensa en ganarlas todas, sino en ser campeón del mundo. Obviamente, no falla y está intratable. Bueno, hay que intentar fijarse en él, en sus puntos más fuertes, intentar en la telemetría ver dónde Marque está ganando esas décimas con respecto a Jorge y Dani. Y yo creo que Marque no es imbatible, pero sí que está un pelín por el resto por encima de los demás. No está fácil batir a Marque. ¿Qué es el síndrome compartimental? Marque es un síndrome que simplemente te afecta lo que es el antebrazo. Esto hace que, si tú fuerzas mucho en carrera, pues acabes con dolor de antebrazo y los brazos se agarroten. Y esto es muy típico de los pilotos de motocross. Simplemente le hacen un corte en el antebrazo para que riegue mejor el riegue sanguíneo y tu musculatura esté más floja y puedas tener un poco más de tacto y fuerza a la hora de manejar los manillares. Música Bien, pues que el CEF se abra fuera es muy importante, ¿no? Y además que vaya a correr en circuitos donde se corre el mundial más. Así pues los pilotos van a tener sus referencias y van a poder pilotar en circuitos que no conocen. Eso es muy positivo. Música Música Música